Traigan cerveza porque esta noche me quiero desvelar Y unas botellas pa' la niña fresa pero de champán Y aunque esté nublado se me está antojando para tomar Ya le he chingado y ahora me toca disfrutar Lo que yo tengo a punta de balazos me lo fui a ganar Y con orgullo corto la bandera del Chapo Guzmán Soy del equipo andamos bien puestos para pelear Que al que no lo crean no más que se arrime a Culiacán Aquí le mando un fuerte abrazo a mi compadra Y el buen amigo hombre de palabra se da a respetar Y al ahijado con mucho respeto mando saludar Compadre catorce no dude que aquí cuenta con mi amistad Los antiaéreos 50 y M60 ya están Bien a la mano por si acaso se llegaran a ocupar Ando en la mafia no ando con rodeo ni maña pa' avanzar Y esa escuela medio chiquen líder le tengo lealtad Aquí en mi pecho traigo un tatuaje bien marcado está Dice Ovidio Guzmán López Aypa que sepa no más Agradecido con el señor siempre lo voy a estar Por el apoyo y el respaldo que me fue a brindar Los papelitos verdes solitos me llegan hasta acá Si una muchacha me gusta nunca es castimo pa' gastar Y desde el cielo las bendiciones me las manda mi amada Yo soy el Irvino el 18 aquí vamos a andar Amida 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 ¡Chau! Mi santa muerte me protege Y aquí ando al mil siempre forjando con mi gente Un rayo de veneno para aquí prenderme Pa' tirar humo, pa' despejarme la mente Con mis amigos estoy rolando Me prendo un blon y luego me pego un bongazo Llegan los compas con un switcher en la mano De bubas se miran que vienen bien cargados A veces de negro también pixeleado Y siempre los ando guachando Y a veces armados y bien equipados Las cortas y radio a la mano Y en bélico siempre se miran con los rifloneros cortos y en los largos Y siempre lo cargan terciado con lanzagranadas y con tostonazos Me gustan las joyas que pesan de aquilón Con los diamantones y el oro molido Y si me ve, me está apoyando en el rey Bien cambiadito siempre yo ando Con suela roja paso firme adelantado Un rolexón me brilla siempre aquí en la mano Negocio siempre y ganaré por ahí cerrando Y puros corridos délicos viejillos ¡Tracas! Todo el equipo siempre cargo Con rodilleras y coderas en los brazos Con botas tácticas de Inverland y Under Armour Jujetes favoritos son los M4 Y a veces de gorra y a veces de casco Y otras veces bien encapuchado La mira dorada para el tiro al blanco Enverguiza por brecha y barranco Baxando los cerros se mira Pura camioneta son 4x4 Y siempre lo cargan terciado con lanzagranadas Y así con estos tonazos Sigo chambeando desde el rancho Mis hijos son los que me tienen aquí avanzando Y si hay peligro al frente yo le brinco al tanto Y algo me brinco para tirar los vergas ¡Gracias! 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 Con muchas ganas de chaval Ya me tocaba de mí y al ruedo Ahorita mismo que en la frontera por donde paso Ya saben todos que parto en queso Cuando pasaban y me pelaban y me extrañaban Y ahorita me abren y les contesto Y pa' llegarme no está pelada Pues tengo gente con la que quedo para ser primero Y flaco son por la frontera Y mi paralizada trae su camioneta No se deja de nadie derecha la flecha El delinco por cierto se le conoce al de la frontera Por más que busquen, que quieran, que intenten, no van a dar con mi paradero El que se rea, el que me traiciona, se ve en caliente Pues lo mandamos para el agujero Muevo materia, pues en la escuela salí graduando De lo que quieran, nada me cuentan Bueno, el momento junto a mi hermano no está presente Pero que a diario se le recuerda Y flaco son por la frontera Fue bien polarizada trae su camioneta No se deja de nadie derecha la flecha El delinco por cierto se le conoce al de la frontera Y flaco son por la frontera ¿Qué dice compa? ¿Dónde andaba? La avioneta ya está cargada Dígame, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Se acuerda de aquellos botones que en el broncón que metió al hombre? Dígame, que otra vez me active Ahí lo miro en la finiquera, pa' pegarnos una loquera Y después le marca al cliente aquel Ándale pues ya dijo, traigase aquel cuernito Que traigo ganas de calarlo Porque la última vez ya no lo pude ver Pues fue la vez que me agarraron Sigue creciendo la melena Compa y por poco no lo sueltan ¿Cómo ve? Pero aquí andamos pues Ahí le va un pase y una feria Y traigase aquella morena Dígale Que ya la quiero ver Ando en lo malo hermano Y no se me ha quitado Las ganas de andar bien jalado Porque la última vez ya no lo pude hacer Pues fue la vez que me pescaron Y ya no sé Y ya que más Soy aquel Michoacano que el respeto se ha ganado Y allá por los noventas estoy con tiempo encerrado El que adora sus hijas, mis princesas queridas Digo, te sigo esperando Todos cuentan la historia que me he vuelto muy violento Saben que lo primero es que a la población respeto Si quieren agarrarme, saben que va a costarles si yo no conozco el miedo Ya saben que Nemesio, donde quiera andar recio Al mando de las cuatro y bien listo para topar No quiero relajarme, voy a desestresarme Pero traigan sus gallos porque vamos a apostar Ya conocen mi furia y el equipo que me encargo Allí están los elites y guerreros y enfermando Ya saben que en Jalisco, las cuatro están al tiro y manda el señor de los gallos Ya saben que Nemesio, donde quiera andar recio Al mando de las cuatro y listo para topar Hoy quiero relajarme, voy a desestresarme Pero traigan sus gallos porque vamos a apostar Y ahí nomás pa' que chacquen el dato ¡Júbilo! Tego, 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 tego Arre pues, vamonos recio, un SP y un polvo bueno Me ven tranquilo, mas tengo equipo, R es al tiro y un deportivo Zumba por Jalisco y Michoacán y la línea es internacional Salen los kilos a su destino, ánimo arriba la nueva generación Son cuatro letras, hay pantalones y en las misiones Van los tostones con los señores Desde chavalito le brinqué, que a un chaparito va a lo heredé Pa' entonar, me pongan rosa pastel, R1 para servirle a ustedes Y puro corrido baile y cubiaco ¡Oy! Afirmativo compa Luis, hay nomás Un Ferrari, pa' dar la vuelta, y Luis Vito, la destino está Y si hay trabajo, brinco al brindado Me cuelgo el largo, y a echar vergazos Bien calado, ya tengo el galín Mil muchachos van detrás de mí Padre un tiempo sin saber de ti Lo bueno que ya estás por aquí Música 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 ¡Gracias! Me anda buscando la ley Por unos muertos que por ahí dejé Mijos, pues búscanme bien Yo no me escondo, es más voy por usted Deje de lepar el ley Salen paquetes de lunes a viernes Brama bien el MG Y para atrás llegan los billetes Pónganse bien Que yo me aviento diez vueltas al mes Caen los días bien Pero desaparecen en caliente El cantante del gueto Coque y Son Puf, 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 puf Luis R. Traca Ando fumando high-end Con un aliendra armado hasta los dientes Mucha plata pa'l reten En efectivo porque estoy caliente Un Face 7 Y putas que bailan como en Eleven ¿Qué consume usted? Que aquí tenemos todos los ingredientes Me muevo pa'lá, me muevo pa'lá, me muevo pa'lá, la vacuna es la razón del viejo Dinero pa' gastar, por mayor y por detrás se multiplica en el extranjero Me muevo pa'lá y pa'cá, ya mis muchachas me las como a besos Yo les doy para gastar y ellas me ponen bien contento Tito con los valencián Gal con un pase se me quita el sueño Esto ya no va a parar Porque apenas esto es el comienzo Córtense bien Y un paro saben que brinco en caliente Pues todo bien Saben que soy parcero con la gente Más de 15 trocas van cargadas Con gente y equipo que se jala cuidamos la plaza Con artillería de fuego Y un gentío con armas largas Por todo el terreno transitamos Vale con los miran patrullando pa' lo que se ofrezca A la orden pa' lo que sea Suenan las claves de alertas Circulando el terreno Y si nos enfiestamos Los grupos suenan bien recio Y en una loma se oye renegar Un cuerno aquí nacimos para esto Chambiéndole macizo El terra está cuidado Con los señores al tiro La veliquiza para patrullar Si topan cargo varios soldaditos Nos vamos hasta Guanato compa Lenin Puros corridos bélicos Echale mi cópulo y cerro Puro para adelante A las placas topamos de frente Detonando la K47 cuando se amerita Hay que disfrutar la vida En lo que se nos termina Circulando el terreno Circulando el terreno Y si nos enfiestamos Los grupos suenan bien recio Y en una loma se oye renegar Un cuerno aquí nacimos para esto Chambiéndole macizo El terra está cuidado Y con los señores al tiro La veliquiza para patrullar Si topan cargo varios soldaditos Chambiéndole macizo Chambiéndole macizo No saben cuánto batallé va a estar aquí No saben todo lo que tuve que vivir Para llegar a donde estoy No estuvo fácil en mi cuando hoy Hoy se reporta Jalisco y alrededor Cuatro letras en gran terror Doscientas gentes me dan protección Y las dos R son nueva generación Por ahí pasamos, se miran bien perros los monstruos vendados Y por septiembre se llegan las fechas Qué bueno el arruende Chingo de fleo, me cuidan la espalda Pa' que no se enreden Pónganse trucha que aquí por Jalisco Anda el doble R Es el retiro del barrio que me vio crecer Y un buen equipo conformamos con el tren Y si me mandan un avión Yo se los tumbo pero en calor Bien artillado me salgo a pegar el rol Oh, denesigo de aquel señor Por la confianza que me brindó Siempre ando en uno Pero se le extraña el dolor Por ahí pasamos, se miran bien perros los monstruos vendados Y por septiembre se llegan las fechas Qué bueno el arruende Chingo de flea, me cuidan la espalda Pa' que no se enreden Pónganse trucha que aquí por Jalisco Mándale la R Mándale la R Mándale la R Pónganse trucha que aquí por Jalisco Del convoy Del convoy Él va al frente y preparado La labor Ya saben que la sacamos Del mayor Las órdenes acatamos Oyendo los radios Bien pendiente toda su plebada Por Sonolte y Caborca Se miran las caravanas Todos cuidando al ocho Pa' que no le pase nada Y puros corridos bélicos Compasito doble P Y arriba Sonora Compasito doble P Por Altar Se escucha a mentar la clave De ahí pa'l real Siempre listos pa'l combate No hay error Expertos son en el jale Ahí se ven Camionetas por el aire El Tostón Traen en todas las patrullas El terror Los siembrando cabedula Un chico de plebes Los que carguen las sumando Allá por Culiacán Seguido lo ven festejando Aquí puros pelones Y seguiremos rifando Confiado llego sin prisa La supuesta cita Más bien fue carnada Ya los esperaba Balas aterradas Gatillos con miel O manos que temblaban Porque desconfiaban O tal vez dudaban De lo que andaban haciendo Señor Nos están tirando Agáchense plebes Si pueden contesten Que fe ya me dio Se me atoró el cuerno Usted no se deje Pele hasta la muerte Perdemos, ganamos Ya estamos centrados Más no hay que dejar Nuestro pueblo a la suerte Écheles el carro encima Perdemos la vida La vida o la muerte La muerte no espera Esperanza nos queda Quedamos tirados O tiramos balas Blindados no andamos Máquinas 6-1 Sácalos de apuro O nos atrasamos Hicieron bailar el respeto Terros traicioneros No me hicieron nada Y aun tengo la plaza No dejo por nada El último resuello Con la última bala Defiendo el terreno El cual yo y mi gente Peleamos por tanto tiempo Nos cuidamos entre hermanos Por eso un blindado Peinaba la zona Yo aquí ando en sillado El 50 empotrado Compadre Compadre Usted dice Que se lo que dice A ese desgraciado Quiero ajusticiarlo Nomás para que se ubique El 3 supero ese 4 Más vidas que un gato Más huevos que suerte Nomás se le duerme Y ya no la cuentan Se les agradece A toda mi gente De los agresores Agarraron y monten Pero volver Ya no vuelve Más vidas que un gato Nos الخoja Y ya no loumo Del 30 Pero... Ya nooticien Y ya no Bunu Y ya no Lo Yo no vengo a hablar del mal, ni a hacerla de verdad Hazañas aquí hay de más, por si las cuentan Me dedico a trabajar, por si hacen cuentas Y de niño lo que soña ahorita nomás me lo apuntan a la cuenta Decirme va bien o mal, que le interesa No le pido pa' gastar, ahí traigo feria No me pesa pa' rumbear, con las princesas Si los plebes se calientan, luces de bengala llegan a la mesa Hay deportivos para ir a pasear Y si me muevo de un sitio muy cercana, dejo la seguridad Más que efectivo he salido, cuando sale un lío no me echo pa' atrás Decir quién soy no da frío, porque ya han sabido quién soy en verdad De la sierra a la ciudad, donde transito, vengo de abajo es verdad Pero hay principios, me acompaña la humildad Y unos amigos, que si miran que hay algún problema No la piensan pa' pegar el brinco No me voy sin recordar, a los caídos Se me adelantaron, es verdad, pero ahí los miro La bandera que yo he de portar, la traen poquitos Y nunca estará de más recalcarles que soy 100% chaprito Con el gobierno me he topado ya Se han dado cuenta que de adorno no está mi cuerno ni la 45 Soy amigo del amigo, pero soy peligro si en la lista estás Ni mi nombre ni el apodo les digo, soy el que cuida la ciudad No me voy sin recordar, no me voy sin recordar Qué bonito es lo bonito y lo que tengo me lo he de merecer Mucho hemos trabajado para tener lo que hoy en día me ven Aunque hubo tropezones, me levantaba y nunca me arranqué No soy de los que pierden, ya andan llorando Me aguanto, mis huevos son tantos Ya que andamos patrullando Aunque esté cerca la lumbre no me afecta, soy el diablo Como la que han apodado, si quieren averiguarlo Por acá por Tamaulipas me ven paseando Diecinueve por los radios pa' todo el rincón Blindadas y empotradas de bandas el tosco Y puros corridos bélicos compa Antonio Aguirre Así menos mi compa Luis R Y nos vamos a Tamaulipas Los caídos en batalla son soldados que no se han de olvidar Y porto con orgullo la descendencia de mi apa y mi ama Valores me enseñaron como ser gente y a tratar igual Al rico, al pobre, por igual los tratamos Estamos acá bien parados La frontera que cuidamos No cualquiera se nos mete, sabe que nosotros controlamos Los lobos tienen mi mano Por si siempre se peleamos Escorpiones y alatranes apoyodamos Diecinueve por los radios pa' todo el cricón Blindadas y empotradas de bandas el tosco Papas traigo hasta pa' un caldo y en las dos puertas Vengo chicoteado no más se ve el polvadero Y hasta enfrente viene el patrón De negro de civilazo con diecinueve estoy más que albergazo Pecherazo, radios y un barbón Blindado por cierto el che llenó Y se abren portones Y entre los asientos traemos los tostones Ese día de la oficina Nos miramos de cerquita De cerquita Y sin tanto rollo De jueves a jueves brindamos apoyo No nos hacen ni cosquillas Soy yo el pillillando pilas Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina Digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida pues la doy Fiesta cuando se amerita Y si anda chueco aquí se te encarrila Si ando franco prende un toque son Bien pendiente al radio porque está cabrón Y cierran portones Mientras se coordinan las operaciones Las tajos pasan en chinga Por la capa y sus orillas Y sin tanto rollo Yo no tiro piedras Yo les echo plomo No nos hacen ni cosquillas El pilli sigue bien pilas El pillisto El pillo El pillo El pillo El pillo El pillo ¡Suscríbete al canal! Al esquilo bélico sin miedo a pelear Bajando la sierra directo van pa' la ciudad Tengo rastumeradas No le tienen miedo a las balas Puro bélico Como un talibán haciendo verdes No se han de acabar las trocas enlodadas Cuatro por cuatro también la plebada Los billetes Son para gastar dentro los anillos Por seguridad así no la llevamos Ganamos y también gastamos Puro chavalito delincuente Y un equipo muy inteligente Va por toda la ciudad Haciendo verdes La plebada brinca en caliente La misma bandera hasta la muerte Traigo un charolón Me vale verga todo Y un puro corrido bélico ¡Compas ahí! ¡Guerra! Hacen nomás compa Luis R Puro cartel music En los atros Con un parizón Botellas doradas Tequila y también por todo un pelotón Y no es de la marina Los bebés míos Pura cocafina Ahí está la tabla Para el pregunto Repleto de damas Ahí está el rubro No pregunto ya nada Dinetos grandes Pa' mí no son nada La mercancía Para traficar Se exporta las libras Puro artesanal Con esas coronamos La feria la tengo en mi mano Puro chavalito delincuente Un equipo lleno de valientes Van por toda la ciudad Haciendo verdes Baby Jirer que a ti se encaliente La misma bandera hasta la muerte Yo traigo un charolón Me vale verga todo Compachachán Compachachán Pelicos pa' patrullar La caravana se ve desfilar Allá en Reynosa se mira pasar Es el equipo que portamos en la empresa Y esa es su especialidad Con ropa táctica de camuflaje Los rifles largos se miran portar Y bien atentos al radio Están bien alertas Y están a la orden de reocho Un muchacho muy tranquilo Pero por las malas Se le mete el diablo Manda saludos A sus hermanos Que siempre están al vergazo Y ahí le va viejo Puro corrido Bélico Con su compa Luis R Manteniendo la humildad Viene de abajo No lo de olvidar La familia siempre Lo primordial en este jale Tenemos que andar bien verga Puro pa' adelante va El muchacho no se sabe ragar A los vergazos El balo que va para alemán El tiene a la gente bien puesta Y están a la orden de reocho Un muchacho muy tranquilo Pero por las malas Se le mete el diablo Manda saludos A sus hermanos Que siempre están al vergazo Manda saludos Manda saludos Pa' las muchachas, fresas con crema, comercializó, se cocina y se menea Siempre pa'l jale demostré buena tatema, desde bien morro conocemos el sistema Sonrisa y parte vengo de buena madera, sangre del viejo igual a la que está en la piernera Vino siempre elaborando, roles en la mano y un particular Tiro directo pa'l blanco, varios atentados, me tocó pasar La vida es como la suerte, a veces te toca y otras no más caes Y puro corrido bélico con la fuerza regga y la vida Los aparatos van más que brindados, artesanales monstruos pa' cuidar el trancho Un toque al porro, motita, cherry quemando y brindo al cielo mi carnalito te extraño Ahí va el impacto, les ultimando el mandato, pa' las pesitas, euro, locas y gabachos Fino siempre elaborando, roles en la mano y un particular Tiro directo pa'l blanco, varios atentados, me tocó pasar La vida es como la suerte, a veces te toca y otras no más caes Y arriba la mafia de la calle viejo, como armenta, andamos a la orden viejo Fue, sa, regio, como tumbado Y no vengo mejor el mapo, eh ¡Mafia! Procártel, miurre, viejo ¡Ajá! ¡Mafiquρά! ¡Mafiquira! Ya saben como me llamo, me llamo Iván Y soy hijo del chapito, el chapito Guzmán No hay dinero, no hay poder, ni cosa material Que valga más que la vida de mi papá y mi mamá Dicen todos que mi peso va de pesar No anhelo ser importante y lo voy a aclarar Yo conozco mi destino y que pueda pasar Y al cabo ya todos saben quién es Iván Disculpen por esto que voy a mencionar Yo sé muy bien quién es quién y sin agraviar Mi papá brindó la confianza y miren dónde está Por eso es que ni de mi sombra he de confiar Así suena a máximo grado, puro corrido, vela y cubierta Ahí venimos bien jalados mi compa Luis R Lejos de la vida pública tengo que estar Perfectamente mis cartas las he de jugar Los chimales, el niño y también el gavilán Saben muy bien que albergazo tienen que estar Que se siente ser el hijo del Chapo Guzmán Me siento honrado, contento, orgulloso de más Mi hermano Ovidio y Alfredo hasta la muerte están Los que cuidan de mi vida lo mismo pa' atrás Y ya saben cómo me llamo, me llamo Iván Y soy el hijo del Chapo, el Chapito Guzmán Hay dos mafias, la legítima y la ilegal Y si no me confío de algo es tu celular Sigue inclinándose la balanza Voy a contarles de mi historia y mi enseñanza Yo empecé de mero abajo Y poco a poco fui creciendo con trabajo Y no señor No me avergüenzo que en la calle me he enseñado Números y movimientos Pa' que en la escuela si basta y sobra Cuando el hambre ha sido tu maestra Y le aprendí a la pobreza Que si hay palabra en esta vida te sobra la riqueza Y ahí le va con Peder Muñoz ¡Fierro! Y puros corridos bélicos, compa Luis R ¡Ajá! Acomedido Pa' los mandados Ese pesito que me daban los fiorrandos Pa' comprar La bicicleta Y uno Jordan Porque no aguante lo duro de las piedras Hoy nomás me dio Arriba de un caballo A veces de un carrito deportivo Gano y reparto Gracias a Dios por no tener un beso Ahora no me espanto Porque no tuve Y ahora que tengo Me he dado cuenta que la mera verga Fui y la sigo siendo Unos corridos bélicos, compa Luis R Río Sonora, viejo Desde morro me puse a chingarle Pues es muy cabrón vivir con hambre No ocupo andar en los chuecos Y creo que eso ya lo vieron En mis carros yo me muevo Setenta pa' el refuego De ropa fina va a besar de sport Para la fiesta están los Luis Huerta Aunque eso no me importa nada Más perrón con los balanceadas Lo primordial es la familia Aunque ahorita hay muchas enfidias Yo cuido de ellos y me mira El loro de abajo pa' arriba Y puros corridones bélicos, viejo Tracos a la media Y así suena su compa Gabito, viejo Arriba Sonora, compa Luis Puros corridos bélicos, viejo Puros corridos bélicos ya Le ves los miro en la magdalena Nomás voy me corto la melena Y les marco en un ratito Ahorita les echo un grito Pa' ver dónde le seguimos Nos tomamos un whisky Para entre los celulos se pone bien Me andan estorbando varios días Donde yo llego todos miran Y no con cara de malidad Un traje Fox para las rutas Con mis botas y mi capucha Ojalá y se venga la lluvia Así es como esto se disfruta Y no con cara de malidad Y no con cara de malidad Reportaron noticieros Un convoy de gente armada Entraron para Caborca Y aseguran esa plaza Traen las órdenes de un hombre Que va al frente de su raza Con la línea que navegan Creo que se quedan cortitos Modo bélico los plebes Camuflados van de pinto El terreno tiene dueños A la orden de los chapitos Aguas con la voladora No se sabe donde ataque El desierto de Sonora Es el que carga las llaves Por el radio lo menciona Como el ocho Esa es la clave Como el ocho Esa es la clave Y arriba Caborca Sonora Compa Luis R Y ánimo Compa Julián Mercado Vámonos por la calzadona Viejo Donde quiera canta el gallo Cuando el sol sale o se quita Del peligro no se escapa Siempre carga una cortita Y aunque traiga nuevas plazas No descuidas o no hitas Y aunque el agua esté revuelta El sartén trae por el mango Cuenta con varios amigos Que son de muy alto rango Y allá en Alba en Caborca Patrullando su comando De la guerra y pa' la guerra Sus únicas opciones El que es de buena madera Lo distingue en sus acciones Pa' que no les quede duda Que aquí rifan los pelones Aquí rifan los pelones ¡Suscríbete! 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 Bien positivo y aventado Los huevones que me cargo Los encuentron abriendo el paso Como les he echado los chingazos Y con hecho ya lo he demostrado Recuerden del culiacanazo Soy el del tostón que estaba tirado De pecho tierra viene cascado Queme cartuchos tumbando guachos Cheyenne azul llego a rescatarlo Gente del Chapo pa' que lo sepan Tres cero nueve es mi camiseta Como las perris me han apodado Traigo el equipo y carros blindados Soy veintisiete aquí lo recalco Levado al tiro Pónganse en uno Por si hay vergazos Doble rodado Monte cartucho el seguro tumbado Los minimicos Mochila, los RPG a mi lado Los lanzapapas en los buciles Y arriba el jefe Joaquín el Chapo A como hemos tenido aventuras Con torreos y de travesuras Con una tabla pa' hacer locuras Pa' que se alineen y no haya duda Pura chapiza y que quede claro Algunas marcas traigo en mi cuerpo Son mis tatuajes y mi amuleto Jugando gallos callen el pueblo A las careadas yo mismo lo reto Juego de azar así me divierto Pórtense bien y me porto bien Si por las buenas estamos al cien Si por las malas ya no respondo Después no lloren si los atoro Mi superanda soltando plomo Prevada al tiro Pónganse en uno Por si hay vergazos Doble rodado Monte cartucho el seguro tumbado Los minimicos Mochila, lombro, RPG a mi lado Los lanzapapas en los fusiles Y arriba el jefe Joaquín el Chapo ¡Suscríbete al canal! Miras con tanta dulzura Hermosa criatura Tú mi bello ángel Que cayó del cielo Soy un siempre pobre diablo Que corrió con suerte Que logró obtenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme A rehabilitarme Tú mi bello ángel Tú mi bello ángel Tú estabas perdido Entre el cielo y el infierno Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de este mundo En consentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo sin ti Solo sin ti Al final de este mundo